¿Qué tal gente? Sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Haxeando en el Spot VGC-19 Ultra Series. Y bueno, continuamos con el equipo, el excelente equipo de Mawile con Groudon, Aerodactyl, Johnpluff, Lunala y Coco. Desafortunadamente parece que la PGL se ha actualizado en ranking, así que estamos comenzando nuevamente de 1500. Pero por otro lado, en Shodown, porque los que no saben, yo practico Shodown para traerle un buen contenido, no simplemente saco el team y vengo y lo uso y manqueado. No, voy a traerle un contenido, o por lo menos tratar de que sea excelente. Bueno, voy a andar las manqueadas, que comento cada rato. Pero, ok, nos vamos primero a elegir porque aquí el tiempo es oro. Si me pongo a hablar, se me va el tiempo. Así que vamos con... A ver, un A7, ok. Lunala, Groudon, Gengar, Incindelor, Kangaskhan y Lele. Creo que puedo comenzar con Lunala y no sé si Aerodactyl. He hecho un par de cambios. Venimos... Ya les comento, pero el team viene dando buenos resultados. Creo que Aerodactyl estaría bien. Vamos con Aerodactyl, conté bastante a lo que es Kangaskhan, Groudon, un poco. Bueno, vámonos con Jumplum, ahora. Agro Dactyl, y creo que Groudon estaría bien. Vamos a omitir a... A Mawile. Mawile, bueno. En Agrodon me conté un poco por ese lado, pero por lo demás, Mawile entraba bien. Espero que no haya sido una mala decisión los Pokémon que leí. Bueno, contándoles... Bueno, en Shodown ya van cuatro cuentas arriba de los... Bueno, una en 1700, dos en 1600 y una en 1597. Así que el team va por un buen camino comparable de MeToo que me costaba... Creo que la segunda o tercera cuenta es subir a 1600. Y ya para mí eso es sinónimo de que el team está como es. Ok, vamos a jugar antes de que se nos vaya el tiempo. Kangaskhan debe hacer Fake Out, Lunala... Bueno... Voy a obligarlo a que use Fake Out. O... Bueno, debo tener cuidado con el Fake Out y el Zeta Lunala. Vamos a hacer un doble proteca a ver que quiere. Primero que todo. Espero no manquear. Aunque si el Zeta Lunala me puede romper el... El Shadow Shield. Que vamos con Lunala que... Lo comenté en el video anterior. Vamos comenzando con él. Hey, Tailwind. Ahora no sé si Kangaskhan es más rápido que... Si es Mega, Yoli sí puede... Si ult pide a Lunala, pero no sé si es Yoli. Ahora me obligo a usar Rage Powder porque... Espero que sea más lento. Así voy a traerlo bien con el Rage Powder. Si no, me va a doblar ese Zeta Lunala y creo que es GG. Ok. Me lo aguanta. Un Geist. Oye. No entendí por qué aguantó tanto. Pero bueno, me da play de... Hacerle algo de daño. Vamos con el Hall Out Pummeling. Zeta Fighting. Versus Kangaskhan debe ser suficiente. Bueno, sí. También he estado estudiando bastante el equipo. La excelencia me gusta. He trasteado ya a Aerodactyl comparado al... Al capítulo anterior. Que dudaba mucho de cómo podía usar los Zeta. Lo he de usar Zeta sí. Pero fui testeando lo más aún. Y de momento, los cambios que ellos resultan. Creo que aún le falta un 20% para terminarlo. Pero eso va a depender de las batallas. Que es lo que me tiren. Y hacer buenos cambios en su Moveset. Así que... Bueno, aquí debería meter un Trick Room. Es que Lele va a pegar primero y luego Lunala. Es lo que no quiero. Esa Lunala me va a doler ese Shadow Shield. A menos que haga Protect de nuevo. Vamos a tener que arriesgar. A ver... 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 A la Lunala sea más rápido. Ok... Ok... Gravity... No se va a usar Hipnosis. Zeta... Psyche... Bueno, puede ser Zeta Hipnosis. También lo he visto. Le sube más uno en Speed. Ok... Muy buena. Veo que no tenía el Zeta Lunala. A ver... Ahora... Si yo ataco... Me puede dormir. Puedo hacer un... Voy a pensar que me va a atacar. A Jumple. Necesito que se lo lleve. Porque no quiero cambiar y que me ataque con un ataque psíquico a Jumple. Pero él puede hacerle Focus a Lunala y así pierdo mi turno de Protect. Como creo que hice ahora. Debe haberme arriesgado. Igual lo iba a aguantar. Muy bien. Mamás. No. Si swinging. Oh... Alas. Sumo. Noforma. Bueno. ok ahora estoy pensando que este Lunala es más rápido así que debo atacar yo primero le rombo el Shadow Shield luego él me puede hacer KO a Lunala veo que está ignorando a mi Jump Bluff oye muy bien Jump Bluff no me lo esperé pero bueno un poquito de hacks aunque lo que más va a hacer es que mi Lunala aguante el Volk ok, Grodon es más lento por eso atacó primero ya que hay Trick Room e Ignosis oh verdad que hay Gravity ok, tiene Zeta Ignosis, Tailwind que más? Ignosis Tailwind no me ha atacado, sí debe tener Moonguise pero no sé si tenga White Guard tenemos un Mirror Match aquí Grodon Nala ahora puedo arriesgarme usando el Power voy a atacar para ver voy a obligarlo a usar White Guard pues para no fallar Grodon, perdón, gafas tú sabes que te remande las gafas bueno, Protek Protek Ignosis Tailwind pierda Lunala pues bueno, ya serían muchos hacks bueno, creo que no, ya no he dormido así que está bien ok queda un turno de ahora me va a usar Protek pero yo voy a hacer un cambio porque quiero que en el próximo turno igual va a poner queda un turno del campo y después viene Lely y pone campo bueno, no y puede ser Scarf me convenía llevármelo entonces le hubiera hecho Earth Power aunque capaz quedaba en rojo bueno bueno ahora él debe atacar a uno de los dos muy bien Grodon porque si fallaba aquí se complicaba más la cosa ahora Lely pone campo puede ser Scarf creo que no porque no me ha usado nada no, sí bueno, Sash puede ser, sí si hubiera acabado si quedara un turno del Psyki creo que pudo haber aguantado bueno Lely debe atacar a alguno de los dos así que creo que Grodon no sea capaz de aguantar un Rock Sly y yo creo que aguante un Psyki aquí tenemos la sorpresa del Mega Hero Dactil el nuevo integrante muy bien tengo las gafas me imaginé cuando vi que bajaba muy lento diálogo a aguantar Flinch y Precipice Blades bueno, por lo menos el que es un Lely no es Scarf Hacks Flinch Hacks la verdad Rock Sly hay movimiento que en este meta no se está utilizando mucho pero sigue siendo demasiado bueno porque ese Flinch 30% a veces entiendo creo que por el cual por el cual tiene 30% de Flinch un ataque tipo roja la verdad es demasiado bueno creo que puedo hacer Rock Sly y el ha usado Z ok si lo uso el Z-Ignosis pienso que estoy en otra batalla y todo no estoy creyendo que me puedo usar un Z-Psyki muy bien Aerodactyl gafas please bueno pensándolo bien ese Lely puede ser Spex y si mi Luna Lely no despierta que pasaría muy bien ah no, no es Spex ahora me podría regar con Rock Sly pero voy a confirmarlo hay que tratar de hacer la troleada ah no pero no ella tiene poca vida no me va a dejar ya decía yo porque hay una estrategia para los que no saben lo que es Sky Drop y Trick Run de que ahora mismo imagínense que el Lunala Lely tuviera toda la vida yo lo uso Sky Drop luego uso Trick Run ahora van a atacar los más lentos o sea que sería Lunala luego Lely y último Aerodactyl pero como Aerodactyl lo tiene en el aire no va a poder atacar y yo quito Trick Run y pongo Trick Run y así se iría a cada rato o sea me lo llevo totalmente de vida y el oponente no puede hacer nada pero eso solo pasaría si fuera la vida aquí y ya me lo he llevado un golpe entonces ii Continuamos versus un australiano The Willy VGC, ok viene con Cernia Rayquaza, Coco, Suicun, Amungus y Aincineroar, este team ya lo he visto varias veces, acostumbran a comenzar con Suicun, Aincineroar o Rayquaza, mongos muy poco me lo tiran, claro y comienzan así para comenzar a estalearme, pero no lo vamos a permitir, esperamos al counter perfecto del coquiño, junto con, creo que, a ver, a ver, a ver, así si Mawaii nuevamente, Mawaii entra bien a Suicun, cualquier cosa que se descontrole y puede ser Mawaii, Mawaii Groudon, aunque Rayquaza se puede poner necio, Mawaii, vamos de nuevo, vamos a ver la confianza de nuevamente a Aerodactyl, espero no haberme equivocado, Aerodactyl contaba muy bien a Rayquaza, vamos a ver, Mawaii me está diciendo, dije, no, no hagas eso, confía en mí, elígeme, pero no sé por qué presiento que Aerodactyl puede decir algo, vamos a ver, vamos a ver, si no, ya saben que perdí por el, por no hacerle caso a Mawaii, a ver, D-Willy, D-C, soy con un incendio, ¿no? ¿cómo la predije? Yo me imagino que ellos ven a Lunala y dicen, no, voy con mi doble Snar, menos que ese Lunala me instale, dirán, pero está bien, está muy bien, ahora puedo hacer, oh, bueno, voy a, obligar a incendior a usar fake out, porque sino le voy a hacer un buen daño a Zwick QUESTION, parate como compas y reino de min Eul ocho negativo, ya bueno, de todas maneras me puedo hacer fake out y puedo llevarme incendior, ok, No sé si, bueno, si es Asolves, ya se sabe que lo va a aguantar, pero si no es Asolves, me lo llevo. Lo que sí es que si llegue al tiro, o que es Asolves? Bajó muy lenta la vida, Snort, a Byron, muy bien, Hacks, 5%, ahora, Quito Underwall debe bajarle un 50%, normalmente le baja 70%, pero más o menos 1% por el Snort. Espero que le baje un 50%, no esté mal en los cálculos, Incinero lo podría usar Yo-Turn, pero voy a estar un poco con Lunala, un poquitín amado. Ok, tiene miedo, Rayquaza, O-Co, espero que haya atacado a Lunala. Eje, oye, le bajó bastante, mire ese Chiss. Ahora me imagino que viene un ataque eléctrico versus Lunala. Espero que me gane el Speed Tide. Así, puedo usar Ball Switch después que él ataca, y no antes. Porque si lo uso antes, me va a obligar a tirar el Pokémon primero, y me conviene más tirarlo después. Pero eso solo va a pasar si hay Speed Tide. Si no hay Speed Tide, bueno. GG. Ese era un cambio a Lunala porque estoy viendo que lo detiene el queso, y ahora mismo Lunala no hace nada. Me puede hacer una Predic, tirarme, hacerme U-Turn, y luego Rayquaza entonces queda en una posición algo incómodo. Pero vamos a ver si tiene el skill para hacer las plays. Y no creo que le haga un ataque eléctrico a Coco. Payneight Humanity. Bueno, bueno, fue a... Y atacó primero, así que me ganó el Speed Tide. Muy bien. Estamos en buena posición aquí. Creo que fue buena idea elegir a lo de aquí al final. Abaire. ¿Cómo está el Hacks? ¿Cómo están los Esquives? Ok. Puedo hacer una jugada mejor. Podría usar el Sky Drop a Coco, y así evito que me ataque. Pero después en el siguiente turno, lo tiré y me va a atacar duro. Ahora, podría también atacar, o no. Sí. De esta manera voy a usar Eruption, porque... Puede cambiar a Rayquaza y no le va a afectar la tierra. Ahora, la posición en la que va a quedar a Erudakkin en el próximo turno, repito. Si eso se le hubiera hecho Rock Slide, le voy a quitar que poco toma Rayquaza. Se arriesgó demasiado. Y encima no tenía... No había evolucionado, así que el daño que le iba a hacer era excelente. A ver. Ahora, va a ser Ray... Bueno, si él quiere atacar a Aerodactyl, debe primero recibir un buen daño de mi ataque tipo tierra. Voy a atacar lo mejor a Coco. Espero que no tenga un ataque tipo agua el Rayquaza. Aunque también no me conviene mucho haber dejado a Grodon, porque... Ahora va a poner su campo... Y si yo lo cambiaba era mejor. Así es, aunque acababa con el clima. Y al momento de hacerle Rock Slide, si es que quedaba vivo la Aerodactyl, iba a hacerle un mejor daño a Rayquaza. O bueno, no. Ahora que recuerdo, el clima me ayuda. Muy bien, muy bien. La manqueada ayudándome. Aguántalo, por favor. Muy bien. ¿Lyford? Sí. Todo está calculado. Oye, pero como cuando una manqueada te ayuda. Bueno, aunque los Rayquaza no se acostumbran a llevar con ataques agua. Pero igual, si lo tenía, se llevaba mi Grodon de un golpe. Le convenía no me evolucionara. Si se hubiera llevado a mi Aerodactyl. Ok, ahora. Yo podría hacer un doble cambio. Me imagino que ese Fake Out viene por Lunala. Y Grodon, puedo protegerlo o hacer un cambio a Koko. Pero Koko se va a ir. O ya dejó de debilitar a Grodon. Igual ya está lento y no creo que me regale para meter un Trick Room. Koko me sirve ver sus. Suikun. Bueno, vamos a hacer un Classic Protect. Me puse a pensar. No sabía ni qué hacer. No sabía ni qué hacer. Ok, fue versus Grodon. Y Stream Speed. Ok, le teme más Aerodactyl. A ver. Ahora. Estoy queriendo que sea rey pasada. Salve. Porque aguantó un buen golpe de Eruption. Bueno, no había clima. Así que le pegó. Bueno, no sé qué puedo hacer. Ahora podría hacer Protect con Grodon. Vamos a tratar de hacer las plays. Espero que ataque el Power a Grodon. Oye. Está barto ya Está bien, está bien Life 4, es cierto que era Life 4, olvide Es esta memoria mía Ahora, debería hacerle un Moon Gives Voy a obligarlo a atacar Él debe atacar a Groudon, porque si no a Lunar le va a meter una sola Ah, perdón, a Coco Y si no ataca a Coco, Coco le va a hacer el daño a Incineror Así que o lo tomas o lo dejas Está acá pues Igual tengo un Shadow Shield que puede resistir a un ataque tipo Dark de Incineror, Southbess Oye Listo Bueno, aquí ya te estaba obligando igual y si no querías Me conviene Y con eso es un GG Y al final tenemos a Suikun Y al final tenemos a Suikun GG Fue bueno lo de no elegir a Amawire Bueno, estaba creo que Kangaskhan, no perdón, Incineror, Fikun, Rayquaza y se me fue el otro Bueno, GG Continuamos versus Serene, 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 no sé Con 1600, oye, estamos comenzando a tener un pez gordo, pero trae un Garados y eso ya es de admirar Con Dialga y Zapdos Así que, ok No recuerdo si el Mold Breaker de Megarados puede romper Shadow Shield de Lunala Yo sé que esa habilidad no se rompe entre ellas mismas Lo que son La habilidad de Solgaleo, Lunala y Necrozma No, pero no recuerdo si entre otros, yo creo que sí Bueno, vamos a darle, a ver A ver, Dialga, Kyber, Fini, Garados y Zapdos y Ferroturn Creo que Lunala estaría bien Yo creo que esta vez más guay, porque tiene Fini, Junplow, no me van a dejar a dormir Lo más que puedo hacer es Rage Powder Por lo que veo, quiere meter Trick Room con ese Dialga Y bueno, oye, el tiempo se fue volando Creo que al final, Koko estaría bien, por Kyogre Pero no le va a entrar, bueno, y Garados Pero lo que es Dialga y Ferroturn me pueden dar problemas Así que ahí debe entrar Groudon Bueno, es que se metía John Ploth No sé Ok, me imagino esta combinación, Garados Bueno, aquí vamos a Vamos a matar a un equipo Porque Garados debe atacar Yaga también quiere atacar Pero si él mata acá Con Garados A Mawai le va a hacer un buen daño Así que, tómalo o déjalo Aunque, si él ataca primero Garados Dialga, bueno Air Power no sé si me lleve Ahora, el Z Steel Que también lo he visto Puede hacerme un buen daño a Mawai Creo que se lo va a llevar Bueno, no sé Lo que sea Que un Dialga rápido Muy bien Un Dialga rápido Y un Garados lento ¿O será que uso ROR? Pensando que voy a usar el Triple 1 Bueno, luego estamos jugando aquí Que no sé que tú traes Y yo tampoco sabes que yo traigo Porque son equipos que no son internet Oye Creí que lo iba a aguantar Bajó muy lente esa vida Y eso me iba a perjudicar horrible Ahora A ver Crunch Sin Mega Chinca Muy bien Mawai Tiene las gafas O puede ser que sea un Garados Adaman HP Porque Aguantó muy bien mi Playroll Y encima es lento Garados Ataque Y HP Interesante Ahora Cayo de él Lo bueno que Maw Break Rompe habilidades más No rompe los climas Así que si yo le cambio a Groudon Aquí no va a poder ser Ataques agua Tipo agua Y creo que le da 5 puntos Y me evoluciona Pero creo que ni así Va a ser capaz de llevarse a Y En velocidad Lunala Podría ser un Soccer Punch Pero no sé si Siendo Dark Si me evoluciona Voy a aguantarlo Porque si lo hago Moon Guys También sería bueno Pero creo que Moon Guys Si lo va a aguantar Creo Siendo tipo Dark Ah que dilema Bueno voy a confirmarlo Como siempre Casi se me va el tiempo Cambia a Groudon Para bloquear sus atanques Tipo agua Ok 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 Quiero hacer Ice Beam Aguanta por favor Muy bien Ahora 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 Ferrotor debe protegerse Y cambiar a Kayu Por Gala 2 Pero Creo que podría Creo que podría Sí bueno Voy a pensar Que lo va a hacer Ese cambio Ok Ok no lo hizo O será que se protegió Ok no entendí Ice Beam Nuevamente Que tiene ganas Al Mawai Y veo que puede ser Un Kyber Full Special Attack Porque un Ice Beam Me pegó demasiado duro Y no es el comercial Defensivo Físico Con HP Y defensa Y poco Special Attack Y fue bueno Lo de no me voy a evolucionar Agarrago Aquí le servía Por el Intimidate A ver GG Bueno No sé por qué Esta batalla Que se supone que era El de 1600 Debió ser la más difícil Pero al final Resultó ser la más corta Y no me hizo mucho Bueno También estaba el 50-50 Él no sabe que voy a hacer No sabía que tengo el Z Yo no sé que Ya sí pues Pero bueno Así es este juego Y GG Gente Como siempre Gracias por pasarse Por este video Espero que lo hayan disfrutado Recuerden comentarme Que tal les pareció Darla en el caso Que les haya gustado Y ya saben que lo espero En el próximo episodio Chao